Hola, mi nombre es empanada y soy una especie muy rara de lobo marino. De hecho, creo que soy el único en mi especie, por lo tanto quiero darles un aviso. Si algún día usted no le da su dinero, me veré forzado a comérmelo. Este ha sido un mensaje de la Fuerza Aérea y la Fisca, porque tenemos hambre. Adiós. 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 Adiós.